En Irapuato no pierden oportunidad para presumir logros y hacer pronunciamientos políticos a favor del gobierno que encabeza el panista Sixto Setina. En un evento realizado el fin de semana, delegados municipales de las comunidades La Calera y Temazcatío indicaron que el campo está padeciendo problemas por malas decisiones del gobierno federal y exhortaron a los campesinos a que su voto no sea influenciado por engaños de algún partido político. El delegado de La Calera, Abelardo Soto Pacheco, destacó la labor del alcalde Sixto Setina por el apoyo que ha dado a las comunidades como pavimentación de calles e inclusión de servicios. Aseguró que la administración de Felipe Calderón se llegó a tener una estabilidad en el campo que contrasta con la crisis que se vive en este trienio. Bueno, pues muy politizados y a favor del pan estos funcionarios que están en la nómina del municipio, por supuesto. Estas son algunas de las palabras de este delegado. La gente del campo ya no es tonta, ya no le engañan con dádivas, ni con mentiras, ni con promesas. A la gente del campo se le tiene que hablar con realidades, con cosas reales, no con mentiras ni con promesas. Los votos ya no se venden, señores. Los votos se razonan. La gente del campo tiene que razonar lo que quiere. Ha progresado. Yo para mí digo, yo no quiero retroceder. Bueno, pues iban a inaugurar obras, pero terminaron hablando de cuestiones electorales. El propio alcalde Cicso Cetina se encontraba por ahí y él dijo que se tiene un compromiso con la comunidad. Se comprometió a seguirse reuniendo con los delegados. Estas son las palabras del alcalde panista. Ya vieron que hay un gobierno cercano y un gobierno que quiere trabajar y atender las necesidades que hay. Porque no se vale que las comunidades sean un tema de campaña por el voto y después ya ni siquiera apelarlos. Vamos a seguir hasta el último día del gobierno para que podamos estar haciendo que sus comunidades vivan mejor y con ello que hagamos que Irapuato es una ciudad activa. Gracias.